Hola, esto es Talent Show y antes de llegar al lugar de los hechos te voy a ir contando a quién tenemos como invitado hoy. Es un joven cubano súper poderoso, talentoso en el mundo de la música, que justo el mes pasado sacó una canción que tienes que escuchar con uno de los principales exponentes de la música cubana, Alexander Delgado, de Gente de Zona. En este disco se llama Salsa Fresh y que tiene un montón de canciones que puedes ir escuchando. También en este disco puedes escuchar colaboraciones con Leoni Torres y con Randy Malcón, que también forma parte de Gente de Zona. Sin más dilación, yo quiero ya invitar a pasar a Nessie, aquí en Talent Show, que está de paso por Madrid y lo hemos capturado rápidamente. Nessie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy me gustó. Gracias a ustedes por la invitación, contento estar aquí en Madrid. Déjame ponerme los guantes porque esto es parte del flow. No, no, por supuesto. Y ese es su ángulo, que no se diga, que a mí me tocó este que no es, pero... Ya, siéntese por favor, por eso. Por supuesto. Bueno, Nessie, a ver, estás por Madrid, me encanta tenerte en Talent Show. Quiero empezar preguntándote por este disco. O sea, ya hemos escuchado voces muy poderosas en este disco y todavía no han salido todas las canciones. Entonces, ¿qué sorpresas nos esperas? Bueno, se vienen más colaboraciones. No, espérate, que me caí una cosa aquí. ¿Eso es donde salió? ¿Qué está pasando ahí? A ver, esto va a tener. Oye, no, por favor. Déjalo, déjalo. Déjalo. Dios mío, no. Se vienen más colaboraciones, claro. Adentado. Una moca. Esto es sabotaje, no importa ese mismo, yo soy así, orgánico. Se vienen en colaboraciones. De hecho, ahora voy a sacar una canción con el Tiger. Ah, perfecto. Salsa también. Como ya dijiste, tuve el honor de colaborar con Leone, que es un artista que siempre he seguido, que me encanta. Una canción que me ha funcionado muchísimo, como si nada, aquí en España también. Ha sonado bastante. Con Randy, Confesión, ahora con Ale, con esta nueva canción. Y se viene más música, se viene más salsa. Este 2023 va a ser un año importante para la salsa. No solamente con mi proyecto, porque van a salir muchos proyectos de salsa. De la mano de Motif, que es el productor, del mismo Pututi, del Brujo. Se viene mucha salsa para este año, así que va a ser un año bien importante para este movimiento que estamos haciendo nosotros de lo que es la salsa nueva, ¿no? La salsa fresh. No, y a mí me encanta tener a jóvenes talentosos en este programa, que también es joven, y espero que también sea talentoso. Entonces quiero hablar de, o sea, me estás hablando del año que viene, y yo quiero un poco hablar del año que acaba de pasar. O sea, acabamos de despedir un año en 2022, que yo creo que ha sido, pues, con sentimientos encontrados, en el sentido de que ha sido un año en donde, pues, se han levantado las restricciones en muchos países, hemos podido celebrar, volver a los conciertos, ustedes como músicos, un año muy bueno. Pero también un año en el que yo creo que mucha gente, pues, ha perdido, tal vez, ilusión de Navidad, ya no tienen a alguien que fuera parte de su familia. Entonces, para ti en este 2022, ¿cuál ha sido tu mayor logro y cuál ha sido el momento más duro que has vivido? No, a ver, sí, el 2022 fue un buen año, se puede decir, porque ya todo como que volvió a la normalidad, por así decirme. Para mí, en mi carrera fue un año muy importante, de hecho, creo que ha sido el año más importante en mi carrera, musicalmente hablando, porque fue el año donde logré dar estos grandes pasos, de colaborar con estos artistas que te mencioné ahorita, de como que consolidar un poco más el proyecto y que la gente ya empiece a asimilar toda esta nueva ola, ¿no? Es difícil, bueno, yo, te digo algo, he tenido la bendición y la suerte que no mucha gente ha tenido, sinceramente, mis familiares cercanos, sí, todos nos enfermamos el virus, todos pasamos por eso, pero no hemos perdido a ningún familiar, por así decirlo, entonces me considero muy bendecido por esa parte, así que ha sido un año, el 2022 para mí fue un buen año, se puede decir que sí, pues regresamos a los en vivo, que hacía tremenda falta también, porque el artista, básicamente tú vives de eso, ¿no? Y esa conexión con la gente la necesita y la extraña, eso de 2019, 2020 fue la pandemia, no, 2020, 2021 fueron años... Que los artistas yo no sé de qué vivían, muy complicados, muy, muy... De los live y esas cosas, o sea... Sí, bueno, redes sociales y de promociones, cosas así, obviamente de la música, de los... Subieron los streams bastante, ¿no? del consumo digital, pero los en vivo hacían mucha falta, ¿no? Entonces así que, este año pasado, eso ya volvió a la normalidad en la mayoría de los países, así que... Para mí fue un buen año. O sea, el recuento 2022, bien. Vamos... Bien. Pues nada, a ver, antes de ir con las preguntas a la audiencia, que ahí yo sí no tomo responsabilidad, porque la audiencia de Talent Show es candela. Te limpio las manos. Ahí me limpio las manos completo, mira, guante, fuera todo. Vamos a hacer como una pequeña prueba, a ver si tú realmente eres salsero o raguetonero, porque tú te mueves entre el urbano, entre la salsa... Entonces... Yo sé que me encargo, es como que estás ahí como... No, me gustó y pónico. Eh... Entra la salsa, entonces te voy a poner una canción, como un segundito de una canción, y tú tienes que decir o el nombre de la canción con el artista, o cantarla, pero no cantarla de... No, 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 porque eso también lo puedo hacer. No, 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 no. Exacto, con las frases, porque a ver, de eso depende que nosotros pensemos que realmente tú vas a triunfar en la música o no. Ya, de eso depende. Ok. Estamos así de serios. Vamos allá. Vamos allá. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Lo estoy buscando. Tirame a cualquier. Voy, voy, voy. Dios mío, la virgen. ¡Qué nervios! Voy. Agárrala, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. No, no, no. No sé la letra. Voy a darte un segundo más. Voy. No, ¿de quién es? De Nicki, ¿no? Espera, espera. No, mi madre. Son muchachitos. Bueno, voy por... Voy de nuevo con un segundo más. Ah, no. Era esa, ¿no? David Queen. ¡Sí! ¿Cómo se llamaba? No sé. Agárrala. No sé. No sé. No. No es agárrala. Yo es que yo estoy confundido con otra. Voy, voy a darte un segundo más. No. Baile. No. Sí, sé cuál es. No, no, no. No, 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 no. ¿Va a acabar? No, la caballota esa, ¿no? Pero sí, sí, sí. Tu mamá tiene ahí como una pista. ¡Yo! Sé cuál es. Pero que, a ver. No sé cómo es nada más. A ver, Nessi. Porque estamos empezando. Se me está cogiendo la baja. Pero un poquito más. Voy. Voy. Voy un poquito más adelante. ¿Vale? El estribillo. 3, 2, 1, ya. Última vez. Mi papá ha puesto una canción. Soy una chica final. Y entonces nos vamos a perrear, ¿no? A sudar. De la disco. Tra. Esa es. Buenísimo. Primer punto. Pero para la cama, papi, digo. No, no. Sí. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y yo también. Y yo te digo si tú me quieres provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Buenísimo. Ahora sí. Oye. ¿Y cuál fue la que yo dije? Otra que no era. Agarra, agarra. No, me fui para TikTok. Me fui para TikTok. Me fui para TikTok. Vamos a ver. Continuamos, señores. A este punto te lo doy completo. Porque a pesar de que tuviste ayuda de tu mamá por allá. O sea, como que sí. Sobreviví. Fantástico. Vamos de nuevo. A ver. Bueno, y a ti. Yeah. Más flow. Total. Se dice más flow. Dos. Tres. Cuatro. Voy. Un poquito más. Dale Moreno. Que nos fuimos a Fuegote. Mira como me viene esta la época. Quieres saber. Dale Moreno. Que no. Nos fuimos a Fuegote. Sí. ¿Qué más? A Fuegote. A Fuegote. Baila Morena de Héctor y Tito. Baila Morena. Baila Morena. Perreo para los nenes. Perreo para las nenas. Me gustó. El extremazo clásico. No. Eso era cuando lo tenías. Bueno, tú tenías muy pocos años. Yo viví en Cuba cuando eso. Yo también. Iba a los Bonches. No. Que eran como tres padres así alrededor. O así. ¿Verdad? No. Y todo el mundo tirando los tranques. Sí. Y hacían como un círculo de entrar para adelante. Para adelante. Arretarte. Y era como un niño y una niña. Y no sé qué. Y te sacaban. Y me decís Mochito que me gusta y me saca. Eso es. Qué bonito. Qué bonito. A ver, vámonos. Esto es ya como de otro estilo. Gracias a ver. Pero como tú estás en todo. A ver. Y yo creo que es un exponente para ti. A ver. Vámonos. Tú eres ese fuego y yo el cigarro. Te prendes y me apagas con tus labios. Me gustó así. Tu cuerpo es ese mal tan necesario. Te miento si no digo que te necesito adiar. Y aunque quiera todo lo de las cosas que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Oye, qué bien. Se bien canta este muchacho. No, yo sí ya. O sea, yo de verdad. Yo lo seguía. Pero es que canta también bien en persona. Contigo todas las... Eso, ¿no? Claro. Contigo todas las... Para esa mierda. Claro. No, ya. Mike me lo pusiste muy fácil. Otra última. Y continuamos con... Claro. No te gustó. O sea, tú quieres seguir cantando. Vamos para allá. Esto te lo voy a poner bien complicado. Uy, que te voy a dar una pista. Es de la época esa en la que tú decías que ibas a los Bunches. Habían dos padres ahí. Y la gente se tiraba como para retarse. Voy para allá. A ver, a ver. Oh. No, pero ese sí. Lo voy a arde. Te voy a arde. Te voy a arde. ¿Esto es para ustedes ese? No. Voy, voy de nuevo. Creo que sí. Un segundito. Esa. Esa. Es Teo Calderón. Metele sazón, metele, reggaeton. Que lo demás lo pone Calderón. Señores. Que lo demás lo pone Calderón. Señoras. Oye, buenísimo. Eso tiene más palabras, ¿no? No, no, no. Ya esto, por eso estoy diciendo buenísimo, porque esto se nos está poniendo caliente. Es que Teo se pasa. O sea, Teo está censurado en su casa. Teo está censurado en su casa. O sea, te digo, Teo está censurado en su casa. Teo está censurado en su casa. Esa. una cosa de esa que... No, está censurada en su casa. Vamos con... Yo creo que pasó. O sea, ¿qué piensa la audiencia de Talent Show? ¿Pasó o no? Pasó. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! Nuestra audiencia. ¿Qué cantidad de gente? O sea, estoy un poco... Tengo pena porque es demasiado... Dile la seguridad que por favor los controle. Es que a ver, o sea, esto aquí se puede que en cuanto a la vida se nos puede venir para arriba. Se puede salir de las manos. Cuidado, no tienen cosas. Bueno, a ver. Vamos con el tema de las preguntas de la audiencia, Yanni. ¿Qué tú crees? Porque la gente pregunta cosas muy locas. A ver. Entonces vamos a verlo. Bueno. Hola Talent Show. Querría saber cuánto dinero tiene en su cuenta. Paso. Yo soy... Soy millonario, millonario de amor. Igual que nosotros aquí. Pero todo el mundo como que esa moneda se está usando bastante, ¿no? No, no, no. Porque todo el mundo es millonario de amor. No, somos millonarios. Es lo que importa. No, esa pregunta ¿cómo vas a ponerme a responder de eso? Bueno, señora, nada. Después me están cajando atrás. ¿Por qué? Pero a ver. O me dejan de seguir. Ustedes han de seguir con muy poco. Con muy poco, ¿eh? O me caen atrás o me dejan de seguir. Entonces vamos a dejarlo, ¿eh? Continuemos con otra, entonces. Vamos a darle. O sea, ya no, no metemos con nadie. Hola Talent Show. Quería saber cuál es la situación más surrealista o vergonzosa que te haya pasado últimamente. ¡Yeah! No, está bien. Eso es que es la cantora. Dios, más vergonzosa. A ver. Yo creo que lo que me acaba de pasar aquí ahora. Eso está. Esa, esa. Funciona. ¿O no? Se puede, pero a ver, en un concierto. Bueno, creo que vienen muchas colaboraciones. Una mosca. Una mosca. Después no van del dinero. Y después lo del dinero. Tremendo. Bueno, no diría que es vergonzosa, pero sí como que me impresionó un poco. Fue en Perú, en un concierto que yo hice por ahí hace como tres años. Que yo siempre lo digo, la gente no me lo cree. Estaba saliendo del venue, como para el taxi, y estaban todos los fans ahí y eso. Y una señora como que me tiró un niño para arriba. No te lo puedo creer. ¿Un niño, pero chiquito? No, un niño, sí, seis, siete años, no sé. Un niño. Un medio, un medio. Un niño medio. Me lo dió, ¡Nesthi! Y yo cogía el niño así, señora, señora, y se lo ve. Se le cabió el niño. Y seguí por ir para allá, o sea, a ese nivel. Pero o sea, tú pensabas que ella como que estaba dándote el niño para que tú lo criaras. No, no, no. Bueno, bueno. Yo espero, señora. A ver, señora, si no está viendo. Por favor, escrígame, si no está viendo, necesito saber la situación de ese niño, cómo está pasando, dónde está ese niño. O sea, a ver, no es que Nésthi tenga edad para ser padre, pero sí tiene que, no sé, ayudar en algo. No, yo me imagino que era como para una foto, ¿no? Porque, o sea, había seguridad de eso y salimos rápido. ¿Y el niño qué te dijo? No, el niño nunca habló, el niño se le iba pasando. ¡Ay, ay! Y el dirá, ¿y esto? Eso sí era de las cosas así más locas que me ha pasado. Nésthi, ¿cómo estás? No fue vergonzoso, pero... O sea, a mí me hubiera dejado un poco en shock, porque este niño ¿qué hago? No, 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 me quedé en shock. No, pero fue como rápido, no, me lo tiró, me lo tiró. ¿Cómo ves que te lo puso? Ah, no. Y se lo devolví rápido y seguimos, ¿ves? Pero yo dije, no sé, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso de tener fans? O sea, quiero... Que te lleguen a tirar un niño, a mí nunca me han tirado un niño, o sea, en plan, yo sigo viviendo. Esa historia está buena, eso no se va bien nunca. No, no, ni a mí. No, yo, mira, por ejemplo, en Perú se han vivido muchas cosas así, bastante locas, que llevo un momento también que te da un poco de miedo, porque hay situaciones que se pueden volver... Salir de control. Salir de control y si he estado en situaciones de que yo he dicho, wow, o sea, por ejemplo, de estar en un lugar, por ejemplo, una firma de autógrafo así, bien grande, igual allá me sigue mucho público también que son niños, ¿me entiendes? Sí, en Perú, es verdad que estuve leyendo que es tan poderoso. Y de repente, que la protección entre la tarima y la gente sea un... ¿Cómo se dice? Un contencito. ¿Sí? O el niño que le tiraron, básicamente, ¿no? O sea, cero protección y tú empiezas a ver la euforia que poco a poco se va creciendo. Bueno, mi mamá estuvo con uno, pregúntale. Las niñas llorando, o sea, ese nivel de euforia. Y tú, ¿cómo vas? Y que la gente se empiece a acercar y se empiece a salir de control y tú miras de pronto y hay dos seguridades nomás. ¿Vamos aquí? Y hay 500 personas para ahí. Y tú dices, si esta gente de pronto se manda a correr para arriba de mí. Ya. ¿Qué pasó? Pero tiene sus partes muy bonitas también, o sea, es bien lindo sentir ese cariño de la gente cuando sale para la calle y que la gente te conozca pero ahí va, que te conozca por tu música. Porque hay gente que son muy famosa pero por algo negativo, ¿no? No es decir soy famoso, o sea, es que reconozcan tu trabajo, que les guste tu música, que te digan que esta canción a mí me sirvió para esto. Ese tipo de historias a mí me encantan y me gustan muchísimo. Y la idea es seguir internacionalizándose y seguir creciendo, ¿no? Ahora me está pasando mucho con el público cubano también, ¿no? Ya después de la colaboración con León y con Randy y con Ale ya estoy sintiéndose el cariño también del público cubano que tanto yo quería. Porque yo me fui para Perú, me hice una carrera ahí, ¿no? Me funcionó. Conecté mucho con el peruano y el cubano también yo decía necesito que mi gente también me conozca mi música, ¿no entiendes? Y me está empezando a suceder eso ahora, así que es súper lindo. La fama tiene, tú sabes, su propio y su contra como todo. Su propio y su contra como todo en la vida. Decir que Nesty, que se llama Ernesto Alejandro, como lo dijo hace ratico, se fue a los 11 años de Cuba. O sea, por eso es el tema de reconectar, ¿no? Porque al final su carrera no inició allí. Exactamente. A pesar de que se acuerda de los bailes y todo eso, no inició ahí su carrera. Seguimos con preguntas de la audiencia. preparados. Vamos allá. Hola, Planel Show. Quisiera saber cuál es la cuenta más rara que sigues en Instagram y si stalkeas a tus exes y sus actuales parejas. No, eso no. A mis exes no las stalkeo. ¿No las stalkean ni a su? No, jamás la vi. De hecho, me llevo muy bien con mi ex. Actual, súper bien con él. ¿Y la otra fue? ¿Cuál es la cuenta en Instagram más rara que sigues? Más rara. Ah, yo sigo unos comediantes esos, que son unos locos. Cuentas raras. Seguimos así una piel. Déjame ver. Tú sabes, a veces uno sigue como cosas de animales y gatitos. Sí, eso sí, eso sí. No, pero nos gustan mucho los animales, sigo un montón de deportes, pero eso no es raro. Cuentas raras. Bueno, mira, me acaba de salir algo muy raro. Eso es una, el tagging disfrazado para no ver. Esto es bien raro. Sí, la verdad, con eso nos quedamos. Yo creo que no necesitamos más. Yo creo que... José, ¿Qué pasó? Gracias porque hiciste el día. Fue este fragmento, tú me lo mandas para enviarse de ahí. Eso fue lo primero que me salió. El tagging disfrazado para Manuel. Cuenta rara, el tagging. Fíjense, mi hermana. Que además, se viene colaboración. O sea, ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Mi pregunta es, hazlo todo que ligas más ahora y si es así, ¿crees que es por tu físico y personalidad o porque ahora eres famosa? Que eligo es que conquisto. Sí, que conquistas. Me encanta conquistar. Qué romántico. Yo... Siempre se me ha dado bien. Siempre se ha sido un conquistador, un conquistador. No sé si conquisto me ha llamado a servir. Ese departamento siempre me ha llamado a control. Eso de mí, no. La muchacha del recurso humano está como en este y ya, no me pasen más currículo. Sí, el recurso humano lo tenemos soldado. Entonces, no importa antes, después. Pero ahora, ahora, uno va madurando, y eso, y si, uno tiene un poquitico más... Despintro. Y control de la situación y eso, ¿sabes? Antes, cuando uno era un chamanito de 19, 20, 21 años, nos andaba a lo loco por ahí. Pero, siempre se nos ha dado bien esa vez. Qué bueno, me adhieron esto y felicidades. Gracias, muchas gracias. No, mira, a ver, pero ahora, por ejemplo, que tienes muchísimos seguidores y ya vas como construyendo una carrera, o sea, ¿no te da miedo como de que estas personas, que haya personas que se acerquen por determinados intereses o, o sea, ¿cómo mides eso? No lo sé medir y por eso se me han acercado gente por intereses. Ya, es como un feeling que tienes. Sí, pero te digo, no, creo que eso pasa todo el tiempo, cuando uno es artista tiende a pasarte un poquitico más, ¿verdad? Hay mucha gente que se te acerca porque le conviene algo, pero yo creo que a cada ser humano le sucede eso en el departamento que esté, ¿sabes? en el ámbito que, así que yo no me preocupo mucho. Yo sí estoy muy, o sea, mantengo mi círculo de amigos bien cerrado, soy muy social y eso y tengo un montón de amigos, pero, mira, fíjate, mis amigos de hoy en día son los mismos que yo conocí llegando a Miami. mi círculo de amistades son desde que tengo 11 años, 11, 12 años, ¿cuándo fuiste? 13, tú te digo que los de Cuba no los veo mucho, ¿no? Pero, o sea, me mantengo bien familiar, siempre estoy con mi familia, como puedes ver, aquí está mi hermano, mi cuñado, la mamá, que está aquí apoyándonos desde el público. Y creo que eso, de las miles de personas que lo están viendo. Pero estemos viendo el suelo a tu mamá porque brilla. Brilla. Pero sí, creo que eso es importante, ¿sabes? Mantener buenas personas alrededor tuyo, creo que eso es esencial. Y más si te conocen de toda la vida, ¿me entiendes? Que no ven a Ernesti y que, ay, está pegándose, o Ernesti que se está haciendo famoso. Creo que eso es importante. Es Ernesti que compartimos piñatas y cumpleaños. Yo creo que eso es algo que me dicen muchos artistas cuando los entrevisto, ¿no? Que es para mantener los pies en el suelo, yo creo que es importante mantener ese núcleo que siempre te ha apoyado, que siempre ha estado ahí, independientemente de tu situación profesional. Claro. Me gusta, me gusta que lo tengas y yo creo que eso te va a impulsar aún más a todas esas metas que tienes en 2023. Terminamos con lo de las fotos, imágenes, ¿qué crees, Yanni? ¿Lo tiramos? Una bruja. Una bruja. Una bruja con tremenda nariz. Ajá. Ajá. Y una princesita bien blanquita con los granitos. Ajá. ¿Blanca nieve? Claro. ¿Y blanca nieve? ¿Es así? ¿Ya? ¿Lo adiviné? Sí, blanca nieve, ¿no? O que tú tienes que adivinar lo que está pasando en la puerta. Lo que está pasando. ¡Oh! Bueno, Blanca, espérate, se puso oscuro eso. La bruja, ¿pero te lo puedo decir? No, con otras palabras. No, la bruja mordida, goza. La bruja le da agua a blanca nieve. ¿Qué? ¿Planta? ¿Planta medicinal? Sí. ¿Marihuana? Sí. La bruja le da una marihuana en la canina. Eso es bueno. Ya está. A ver, hay dos deportistas muy famosos, uno brilló en el Real Madrid, uno brilló en el Barcelona y ahora en el Paris Saint Germain. ¿Quiénes son? Messi y Ronaldo. Sí. Estas personas están haciendo a gol, están haciendo lo que se hace en la serie Gambito de Gama. Ah, ya, la foto que están jugando desde directo. ¡Sí! No, después te doy rápido. No, pero lo escribiste muy bien, muchacha. Yo soy periodista. Me la pedí o cuatro horas para escribirte cuatro cuadros, fichas, rojo y blanco. Nesty, o sea, me ha encantado de verdad conocerte, conocer más tu música, conocer más de dónde vienes y pues tratar este ratito contigo. Yo te auguro el mayor de los éxitos y te deseo un 2023 lleno de cosas bonitas. Igualmente. Gracias por estar con nosotros en Talent Show. Igualmente para ti. Gracias, los quiero. Oye, a la gente de Talent Show, recuerden dejarnos en redes sociales preguntas, preguntas que los leemos para nuestros invitados y también pues cualquier tipo de sugerencia que nos quieran dar que somos un programa que estamos empezando pero estamos siempre pendientes de lo que tú como audiencia quieras decirnos, ¿no? Ahí Yanni dice que sí. Aprovecha mensaje.